Un partido difícil, muy luchado, disputado, que pudieron dar la vuelta en el segundo tiempo. Sí, perdimos todo el partido y pasamos de un suplementario a tener un suplementario en el último tiro a ganar por cuatro. Muy apretado, muy sufrido. Bueno, ¿qué mejor ahora en la segunda mitad para poder llevarse en juego? Creo que dentro del último, la pelota. Es un equipo que detiene varios tiradores y hasta el tercer cuarto no hemos metido triple. Entonces, se nos complica porque es nuestro juego. En el último entró y pudimos dar vueltas en la historia. Tengo la sensación de que en el primer tiempo estaban como erráticos, muy nerviosos. Por ahí nos cuesta agarrar ritmo. Un equipo nuevo en el provincial, jugadores jóvenes, por ahí nos cuesta agarrar ritmo. Ellos nos habían scoutido bien por el partido anterior. Así que por ahí nos midieron bastante bien. Bueno, nos salió el último, el último cuarto lo pudimos usar re bien y lo ganamos. Bueno, mucha suerte para lo que quede en esta línea de cordón. Es que, bueno, es dura y se está viendo en cada partido. Vamos a ver, vamos a ver cómo sigue esto, pero muchas gracias.